La línea de chicos que viene de todos los bastones amanecimientos a partir de continuación de la acción a la mayoría de los ciudadanos. Queremos indicar por este medio que la solemne y sagrada procesión ha tomado este rumbo visitando prácticamente lo que es el Cantón Norte. Esto debido a que trabajos que se están realizando sobre la quinta calle final es por ello que los amigos del Cantón Norte tienen esta oportunidad, esta posibilidad de ver de cerca lo que es la sagrada procesión de hoy Viernes Santo. Así que estamos viendo ya el paso de la solemne procesión casi encaminándose a lo que es la salida hacia Tecpan. Eso es entonces nuestra información para todos nuestros amigos que nos puedan ver. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como cordero al debollo era llevado y como oveja ante los que lo trasquilaban estaba muda. Tampoco él abrió la boca. Jesús, no soporto el peso del madero y llevando los brazos en cruz cae en tierra dejando en ella jirones de su divino rostro. Señor, tú caíste no por el peso de la cruz, sino por el peso de mis pecados. Siendo yo cristiano, me comprometo ante ti a llevar el peso de mi propia cruz, el peso de mi compromiso con la iglesia. Señor, al igual que los judíos hicieron contigo, yo he visto a otros hermanos cuidados por la calle y he pasado de largo y no me he compadecido de ellos. Gracias. 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 Gracias.